No solo tú eres aire nuevo en mi vivir Eres lluvia fresca, no es que evitar en mi existir Yo por ti, pude tanta vida rescatar Mis monstruos del pasado, hoy por fin se han esfumado Tuve suerte en encontrarte, que mi tuya sin hablarte Tan pendiente de entregarme todo de ti Tú me tomaste la vida sin saber, simplemente en la medida de mi ser He encontrado de boleto un protector, amor Solo en tu boca se rinde mi pasión, no hay errores si no sabe el corazón Tu perspectiva y verdadera es este amor Tú me cambiaste la vida Solo voy la luz de cada amanecer Si tengo tu sonrisa, que más puedo yo querer Para mí, está Dios en tu revelación Hoy, esta mano del destino, que por siempre nos ha unido Tuve suerte en encontrarte, que mi tuya sin hablarte Tan pendiente de entregarme todo de ti Tú me tomaste la vida sin saber, simplemente en la medida de mi ser He encontrado de boleto un protector, amor Solo en tu boca se rinde mi pasión, no hay errores si no sabe el corazón Tan pendiente de entregarme todo de ti Tan pendiente de entregarme todo de ti Tus manos me abrigan Tus manos me abrigan Mis ojos divinos que eres prometido en mi mundo en mi todo Tú estás Tú me cambiaste la vida sin saber Simplemente a la medida de mi ser He encontrado donde volví a tu profeta Sobre tu boca se rinde mi pasión No hay errores si lo sabe el corazón Porque te verdad es este amor Gracias por ver el video